7 de la mañana con 36 minutos, gracias por acompañarnos, nos acompaña también aquí en el estudio el Procurador de Protección al Medio Ambiente, Juan Carlos Vega Solórzano, a quien saludamos con gusto. Procurador, ¿cómo estamos? Buen día. Tocario, gracias, gracias por la invitación, un gusto saludarte, pues muy feliz año y contentos de estar aquí, saludar a tu auditorio. Nos vas a comentar acerca de estos resultados de los trabajos que hace PROAM durante el 2017 y el plan de trabajo para este 2018, pero ¿qué resultados obtenemos del 2017? Claro que sí, Juan Carlos, pues mira, platicarte que quisiera comenzar manifestando que nosotros somos la dependencia encargada de tutelar el cumplimiento de la legislación ambiental estatal, mediante el cuerpo normativo, el cual nos basamos, pues es la Ley Ambiental para el Desarrollo Ustentable del Estado de Michoacán. Y en este sentido yo quisiera ser muy puntual, manifestarte tres aspectos relacionados con el actuar de la Procuraduría en 2017 y esto tiene que ver con la Dirección de Inspección y Vigilancia, que es la parte de la Procuraduría que más incidencia tiene, es el primer punto de contacto con los presuntos omisos, infractores a la Ley Ambiental. Y en este sentido quiero manifestarte que tuvimos 274 denuncias, actuaciones y visitas, tuvimos actuaciones y visitas en el 2016 contra 303 en el 2017. Estamos hablando pues de un aumento considerable, aproximadamente pues del 10% en las actuaciones de la Dirección de Inspección y Vigilancia. Tuvimos actuaciones también a denuncias por el orden de las 124 en el 2016 contra 170 en el 2017 y finalmente quiero manifestarte también de lo que hizo en el inicio de procedimientos en 2016, tuvimos 50 y en el 2017 tuvimos 70 inicios de procedimientos. Entonces, la instrucción pese a las indicaciones del gobernador del ingeniero Silvano Aurelio Esconejo de tener aspectos de austeridad, hicimos menos con más correspondiente al 2016 y otro indicador también que quisiéramos manifestar es que doblamos el ingreso del Fondo Ambiental por concepto de multas a infractores. Y esto es muy importante porque en las cuatro ciudades principales del territorio michoacano hemos detectado la presencia del desarrollo de fraccionamientos, unidades habitacionales que no cuentan con documentos ambientales, Juan Carlos. Entonces, eso nos implica una aplicación de la ley muy puntual en referencia a la solicitud de los documentos ambientales que tienen que solicitar los desarrolladores incluso de obra pública, incluso de obra pública en municipios. Es por eso que la Procuraduría tiene autonomía administrativa, técnica y de gestión. Es decir, podemos nosotros también multar a los municipios inclusive. Hay que recordar que el 115 constitucional le otorga a los municipios la facultad para recopilar, transportar, disponer, tratar y disponer adecuadamente de los residuos sólidos urbanos. En caso de que no se haga de acuerdo a la norma, nosotros como Procuraduría podemos multar. Entonces, esto habla de un trabajo intenso que hemos estado realizando y en dado caso, ante los infractores que multamos, estamos en el orden de los 356 mil pesos de ingreso por concepto de multas en la Procuraduría Mental y lo doblamos prácticamente a 706 mil pesos en 2017. Y en este 2018, ¿cuál es el plan de trabajo? ¿Se continuará con esto? ¿Se intensifica? ¿Van a abarcar otras áreas para proteger el ambiente, el medio ambiente de nuestro Estado? Mira, para el 2018 vamos a continuar privilegiando el resarcimiento ambiental por encima de los inicios de procedimiento. Es decir, no queremos acumular papel porque finalmente nosotros como autoridad administrativa tenemos la facultad de llevar a cabo los procedimientos y la subdirección de lo contencioso de fundamentar jurídicamente e imponer la sanción. Sin embargo, pues al final cabe la posibilidad y el riesgo de que acumulemos papel y la afectación al entorno ecológico que es a lo que al gobernador le preocupa, a nosotros nos preocupa y nos ocupa. Y sobre todo, pues va en mejoramiento o va en mejoramiento de las propias condiciones de vida de los michoacanos. Entonces, esas son las perspectivas. Acompañar, como te repito, a los municipios en esta responsabilidad es parte de las perspectivas para 2018. Y pues finalmente hacer un llamado tocayo muy puntual a la ciudadanía porque sí tuvimos un índice que decreció en 2017 y fue la denuncia ambiental ciudadana. Fíjate que en 2016 tuvimos 148 denuncias ciudadanas, denuncia ambiental ciudadana contra 137. Tuvimos un decremento del 7.4% respecto a 2016 y ahí es donde contamos con la ciudadanía para que nos marquen y nos manifiesten construcciones de fraccionamientos, de desarrollos habitacionales, de instalación de industrias, de granjas. Por ejemplo, tuvimos alrededor de 10 denuncias de granjas de cerdos, granjas avícolas que no contaban con la norma. Y eso sería la perspectiva para 2018. Para la gente que no sepa dónde puede denunciar. Claro que sí. Al 01800 PROAM, que es 0180077626. Vamos a dejar aquí contigo, si nos lo permites, los datos de contacto, así como en denuncia arroba. PROAM.MICHOACAN.GOV.MX. Ahí vamos a recibir su denuncia ambiental. Y pues contamos con que este índice incremente para 2018. Y pues la protección al ambiente no es únicamente responsabilidad de los gobiernos, sino también contamos con la participación de la ciudadanía para llevar a cabo la tutela de nuestros recursos naturales, Juan Carlos. Muy bien. Yo agradezco a Juan Carlos Vega Solórzano, Procurador de Protección al Medio Ambiente aquí en Michoacán. Nos participe de estas oportunidades que tenemos como ciudadanos de denunciar aquella afectación que se le puede hacer al medio ambiente de nuestra comunidad. Muchas gracias, Procurador. Te agradezco, te agradezco muy sentidamente. Contamos con la participación entonces ciudadana. Y pues agradecer a tu auditorio y a ti que nos das la oportunidad de platicarte. Al contrario, es un tema muy importante que a todos nos concierne. Siete de la mañana, 43, una pausa, regresamos.